Eh, Nicky, vas a salir para la calle hoy, vea como se ponen las cosas, eh, eh, no vas a querer que nosotros estamos mirando, estamos grabando, si chicos, si te ve, si te ve Pedrito, eh, estaba en el piso ahí, eh, en el piso mejor se ve, que sabía, que ustedes son tremendos mierda los dos, ninguno se hizo para nada, ese es Pedrito. Ninguno sirve, ni tú ni él, los dos son iguales. No, el monkey también, todo, nadie, nadie, nadie. No, no, el único que sirve que viene, a ver, el Pedrito, ¿cómo no lo sabía? Ese tipo de gente siempre, siempre, siempre piensan de esa manera, a que tú lo usas por qué, Nicky, o tú quieres tratar de, no sé, dale, tirar un tirito a ver si puedes contestar la preguntita. Esa gente son maniática, Nicky, estoy enfermo. Todo el mundo, ellos, de que es que es el ímpico, ellos pueden estar matando a gente, por la calle, que nadie lo sepa, y todavía van a pensar más de, más de toda la gente reodiada de los rodeados. Esas son las gente, los cojos son iguales. Tú ve los cojos, la gente que le falta un dedo, mira el Vladi. ¿De bad people? No, pero ellos tienen eso, they have got, ¿cómo se llama esto? No, de mena, mena, mena. Ese complejo ya lo tienen que ir. Ya. Entonces ya entran ya de lado. ¿Soy bien, Nicky? No, no. Eso es una filosofía. Bueno, gente, uno...